El Mercedes-Benz GLA 2017 es una actualización del GLA de 2014. Los cambios efectuados son pequeños y afectan al diseño y al equipamiento, pero no a la gama de motores que en España permanece inalterada. En España está a la venta desde 31.050 euros con un motor gasolina de 122 caballos. Por un lado en el exterior cambian la parrilla, los paragolpes y los diseños de algunas llantas. También hay un nuevo color para la carrocería llamado Cyanon Beige y los faros opcionales de Xenon dejan de estar disponibles en favor de unos de LED. En palabras de Mercedes-Benz, estos nuevos faros de LED consumen un 60% menos de energía que los de Xenon. Además, los pilotos también son de LED y la luz de freno intermitente tienen tres intensidades diferentes según la luminosidad del exterior. El diseño del difusor y del alerón posterior son diferentes y gracias a ellos el coeficiente aerodinámico desciende de 0,29 a 0,28. Los cambios en el interior consisten en nuevas tapicerías para los asientos y nuevas molduras decorativas para el salpicadero y las puertas. También cambian las agujas del cuadro de instrumentos y el diseño de algunos botones. Entre las novedades de equipamiento están unas cámaras que pueden dar una visión cenital y periférica del vehículo y el acceso y arranque en manos libres. Con este último elemento, la tapa del maletero tiene accionamiento eléctrico y se puede abrir pasando el pie por debajo del parachoques trasero. Los motores disponibles para el GLA 2017 son los mismos que para el modelo precedente. Hay cuatro versiones con un motor gasolina, mientras que hay dos con un diésel, el GLA 200D y el 220D, con 136 y 177 caballos respectivamente. ¡Gracias!